García, sin embargo viene peleando con Martínez que rechaza, pero a medias el centro para Correa, el toque, gol, Fernández, goooool Leonardo Gil para pegarle esa pelota a Buletich que va a buscar el cabezazo, goooool, busto, goooool viene moviéndose Buletich, está apareciendo en el segundo palo también Overman, el centro venía Buletich, gol, goooool nada de lujo, vamos a cuidar la pelota Monetti el pelotazo, venía buscando Correa, la pelota le va a quedar a Pereira, sin embargo Barracis, Pereira, goooool goooool goooool